El tiempo pasa y no te puedo olvidar Reguelo en el pensamiento constante mi amor Y aunque trato de olvidarte cada día te extraño más Las noches sin ti, grande mi soledad A veces he estado a punto de irme a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras, yo como te recuerdo Y en mis locos desvelos le pido a Dios que vuelvas Si vieras, yo como te recuerdo será porque aún te quiero Y espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres, espero que tú Escuchas, no te acuerdes de mí como me acuerdo de ti De México fue el mundo, las hermanas saldón